El reciente director nombrado del Hospital Gabriel Alvarado, Dr. Mario Quintero, ha informado del hallazgo de una bodega repleta de medicamentos vencidos que durante ex administraciones se venía acumulando. Cabe mencionar que dentro de los medicamentos hay donaciones y propias de lo que dota la Secretaría de Salud. Bueno, nosotros al ver de que la Secretaría de Salud nos estaba enviando más medicamentos y no teníamos espacio, entonces procedí a investigar qué pasaba con un almacén que teníamos acá, el que ustedes ya vieron con sus cámaras. Entonces empezamos a revisar y vimos desde que hubiera un medicamento vencido y tenemos mucho que desde el 2006, cuando hemos tenido carencia de sueros, en el transcurso de esta epidemia de dengue, vimos que había suero vencido desde hace años. Entonces, en base a eso, yo hice la denuncia el día de ayer allá en la alcaldía y expresé el tema. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que realizar es un procedimiento de descarte del mismo, porque si nosotros lo sacamos, van a decir que lo está enterrando. Ahora, como ya había pasado anteriormente, entonces lo queremos hacer de una forma muy abierta de los procedimientos, según como la Secretaría de Salud lo indica, para que haya una buena transparencia. Quintero detalla que es una lástima, pero es producto al desorden que este hospital ha tenido en su funcionamiento. Mire, la verdad es que es una vergüenza que haya pasado todo eso, pero eso es mismo la desorganización que ha habido por años en el hospital. Entonces, mi persona, lo que está en este momento trabajando con todo el equipo de trabajo que tenemos aquí en el hospital, es dando la organización que se debe para que esto no vuelva a ocurrir de nuevo. Y, pues, lastimosamente ese medicamento no se puede recuperar porque no va dentro del sistema nuevo que tenemos acá en los hospitales, pero creemos que no va a volver a pasar. Sepa la población que tenemos fármacos hoy en día, o sea, no podemos decir que no hay porque tenemos y los laboratorios están presentes y, pues, ahora, pues, lastimosamente ese medicamento se va a perder. Cuando nosotros estemos realizando el procedimiento de descarte, vamos a ir, entonces, sacando el inventario y, cuando tengamos el inventario, entonces, nosotros lo vamos a dar a conocer. Creo que todo este procedimiento de descarte lo vamos a estar haciendo en el transcurso de tres semanas porque estamos redactando el procedimiento porque el hospital no lo tiene. De hecho, el hospital tampoco tiene ni relamento interno. Al final de este mes vamos a tener nuestro relamento interno y queremos que el procedimiento de descarte lo vamos a tener para aquí unas tres semanas para hacer ya el dicho proceso y dejar, entonces, de que la Secretaría de Salud, entonces, nos envíe todos los fármacos al 100% y estará abastecido. Aún no se cuantifica la cantidad de fármacos que se perdieron en la bodega ni cuánto asciende del capital echado a la borda, supuestamente por negligencia de los directores y administradores del primer centro hospitalario público de la zona sur-oriente del país, pero recalcó que se hará el descarte de dicho para que se realice la incineración. Prometió además que a partir de ahora este hospital los pacientes tendrán medicamentos que los médicos de turno le receten desde la zona oriental del país. Este es un informe de Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, para los medios más influyentes en el país. Hable como habla Televisión Digital y sintonícenos a través de la 91.9 HCH Radio.